Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Nosotros hoy estamos celebrando la fiesta de San Mateo. El evangelista, el apóstol, alguien muy importante en la comunidad de los cristianos católicos, especialmente ya antiguamente, era uno de los doce que Jesús eligió. Tenemos en la primera lectura para la misa hoy, en la carta del apóstol San Pablo, los Efesios, que Dios eligió a través de Jesús y el poder del Espíritu Santo, algunos para servir como apóstoles, los que iban a ser enviados para proclamar la Buena Nueva, algunos como profetas para ofrecer un mensaje profético, algunos como evangelistas para escribir la Buena Nueva, y algunos como pastores, algunos como doctores o maestros, cosas muy importantes para edificar el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, la iglesia. Que el Señor les bendiga a ustedes en cada momento, utilizando los dones para la gloria de Dios, Padre y Hijo del Espíritu Santo. Amén. San Mateo, ruega por nosotros.